En el premio dije, en el quitarre con el bajo y tiró el perro que ya volvieron a ir 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 En el premio dije, en el premio dije, en el premio dije, en el premio decía, ¡A ellas están los que te dan, no te te dan, no te dan. ¡Tna suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!